¡Aaah! Mi cara en ti, todos los colores que hay, lágrimas, los líquidos, me acompañan hasta el fin. ¡Aaah! Prefiero ver las dos en mí, días buenos y malos vividos tú, olvidar todo lo que pasó. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tip-tap! Nuestros sueños son difíciles, un gran alegría para ti. ¡Aquí iremos a un fin de lunes, mi sueño lo hablaré así! Nada te ocupará, solo veremos hacia el frente. Después de la tormenta viene la calma y no al dolor. En el cielo azul, verás una estrella brillar, como una estrella eres tú, quisiera estar ahí. ¡Aaah! Cada vez que no puedo verte, toco una pieza que puedas oír, que se escuche hasta donde estés tú. ¡Aaah! 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 ¡Tip-tap! El amor es un dano y santo, eh. Y se aprecia como un rato. ¡Aaah! ¡Tip-tap! Son el onge que se apague, eh. ¡Aaah! ¡Tip-tap! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tip-tap! Nuestros sueños son bellos y ya al fin, un gran alegría para ti. ¡Aaah! ¡Dios iremos a un fin de lunes, mi sueño lo hablaré! ¡Tip-tap! El amor es un dano y santo, eh. Y se aprecia como un rato. ¡Tip-tap! Son el onge que se apague, eh. ¡No escucharé, mi amor! ¡Aaah! 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 ¡EnCloud! ¡Nos vemos! ¡Aah! ¡Aah! ¡No闹 ha消ó! ¡Aaah! ¡E wer VIDA! ¡No adviserá constante son última vez, eh.